Muchísimas gracias y quiero agradecer al gobierno alemán y a la canciller Angela Merkel por la bienvenida que nos ha dado a su país. En el año 1853 Alexander von Humboldt compartió notas con el expresidente Juanito Mora para hacer intercambio científico de investigación de volcanes y de la biodiversidad en Costa Rica. Esa tradición de más de 100 años es la que queremos renovar también con nuestra visita. También ambos países estamos celebrando el 70 aniversario de nuestras constituciones. En el caso de Costa Rica hace 70 años Costa Rica decidió abolir el ejército y vivir sin fuerzas armadas y por eso creemos en la paz, en los derechos humanos y en el multilateralismo. El índice de economías del Economist del 2018 ubica a Costa Rica entre las 20 democracias más sólidas del mundo, en el número 20. Ese lugar lo comparte con Alemania que está en el lugar número 13 de las economías y de las democracias más robustas de la legión. Tenemos también un gran compromiso en materia ambiental y en la lucha contra el cambio climático. En febrero de este año mi gobierno lanzó un plan de descarbonización de la economía en el que buscamos en el 2050 eliminar el uso de combustibles fósiles en nuestra economía. Nuestra matriz eléctrica es producida con 99% de energía limpia y renovable, principalmente la energía hidroeléctrica, también fotovoltaica y del viento. Esta matriz eléctrica la queremos conectar a nuestro transporte público y a todas nuestras formas de producción y toda empresa que en Costa Rica produzca con esa matriz eléctrica lo hará de manera limpia y renovable. También nuestro compromiso está con ser los anfitriones de la COP, de la Pre-COP 25 en octubre en Costa Rica, antes de la COP que se llevará a cabo en Chile este mismo año. Nosotros somos productores de café, que es un café de calidad, también un modelo de sostenibilidad y de ecoturismo, donde el año pasado más de 70 mil ciudadanos alemanes visitaron a Costa Rica para ver sus playas, sus montañas, sus volcanes. Pero también es cierto que somos país y damos casa a más de 200 empresas multinacionales, principalmente de tecnología y de servicios. Y hoy nuestra principal exportación son los dispositivos médicos. También entre muchas de esas empresas están las empresas alemanas en Costa Rica, con la cual queremos trabajar de la mano para fomentar el talento humano y para ambos países avanzar ágilmente en la cuarta revolución industrial con innovación, con nuevos desarrollos, apalancando este clúster tecnológico que tenemos en Costa Rica. Quiero agradecer al gobierno alemán su apoyo y asesoramiento en materia de bioeconomía, lo cual es muy importante para nosotros. Costa Rica tiene en su pequeño territorio, dirán algunos, el 5% de la biodiversidad del mundo, lo cual es un gran repositorio de material genético. También hemos seguido de cerca la experiencia alemana en educación dual, que es el modelo principal del mundo en esta materia. Desde el 2015, gracias al apoyo de la canciller Merkel, hemos tenido un programa de educación dual en Costa Rica, el cual hoy deseamos profundizar en esa colaboración para la certificación de nuestros capacitadores y de nuestros estudiantes. En efecto, en el tema migratorio vemos en Alemania un gran referente de defensa de derechos humanos y de liderazgo. Quiero agradecer también a Alemania su apoyo para el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Un ingreso que esperamos concluir en el próximo año. Agradecemos mucho el apoyo para ese ingreso. Traigo un mensaje también de los estudiantes del Colegio de Peuaz de Alajuela. Es un colegio público que recibe sus clases en alemán y que traen un mensaje de invitación a la canciller Merkel para visitar a Costa Rica y conocer nuestro colegio. Pero además, para ampliar a muchos más centros educativos la enseñanza del alemán, pues nos interesa mucho fomentar el multilingüismo. Señora Canciller, queremos reiterarle nuestro compromiso como país en defensa del multilateralismo, de los derechos humanos, de la lucha contra el cambio climático, de la defensa de la democracia. Los tiempos que vivimos en estas materias son complejos, pero compartimos los mismos valores y venimos acá también a renovar esa alianza estratégica entre Alemania y Europa y Costa Rica y América Latina y el Caribe. Porque es juntos que podremos salir adelante y de una manera valiente en este contexto difícil. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, el multilateralismo, la democracia y la paz. Así que, a usted, canciller, muchísimas gracias por esta invitación y todos están cordialmente invitados a Costa Rica. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.